Hola, Max. Sé que ahora eres pequeño. Muy pequeño para este mensaje. Pero no siempre va a ser así. Como todos nosotros, un día vas a ver la luz del sol. Vas a aprender a contar, a montar en patinas. Vas a tener amigos, novias, en la familia, en la casa y posiblemente un hijo como nosotros contigo ahora. Sé que no conoces las cosas de este mundo, ni cómo funcionan. Y sé también que es nuestra tarea como padres preparar todo para ti. Pero a veces las personas somos torpes y cometemos errores que pueden ser difíciles de reparar. Así que te explico. El mundo en que vivimos es sabio y muy, muy viejo. Desde su creación ha desarrollado una armonía que nos proporciona todo lo necesario para vivir. Pero sin fijarnos, hemos alterado esa armonía y pensando que la naturaleza era inagotable, la gastamos y dañamos. El aire puro para respirar es cada vez más tóxico porque lo contaminamos con gases de carros y fábricas. El agua ya no se puede beber porque se derraman en ella sustancias tóxicas. La tierra tiene cada vez más basura que árboles. Sin árboles, la tierra se seca y no produce ni alimentos ni aire. Y sin aire no podemos vivir. Confío en que cambiemos el rumbo de las cosas. Ya estamos empezando, pero aún nos queda lo más difícil. Que todas las personas valoremos este mundo y entendamos cómo ser parte de esa armonía sin romperla. Me gustaría que pudieras crecer tranquilo y que cuando vayas a tener tus hijitos no tuvieras que contarles esto mismo, sino que les contaras que sus abuelos enderezaron el rumbo de las cosas y les dejaron un mundo para vivir porque entendieron que pensar en el futuro era pensar en ti y en los niños del mundo entero. ¡Gracias!